Pues yo, incluso más allá de lo que determine la justicia, que estoy convencido que va a determinar que no hubo absolutamente nada, creo que el caso fue durísimo, ¿no? Y que yo creo que todos coincidimos, políticos y periodistas también, porque yo hablo con muchos de ustedes, pues off the record, por supuesto, ¿no? Pero todos coincidimos en que fue desmesurado lo que se provó con torno a Cristina Cifuentes. Quizá porque ella era, además de una política conocida, pues un personaje muy conocido y una persona muy querida y con mucha proyección, incluso más allá de la política, ¿no?